Hoy no es un típico vlog. Hoy es un día que estoy muy preocupado. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves 21 de febrero y mi abuela sufrió un accidente. Tuvo un accidente porque saliendo del baño creo que se deslizó y pegó contra una pared con su cabeza. Eso le formó un morete bien grande en su cara y también un coágulo en el cerebro. Si el coágulo persiste, entonces tendríamos que operarla. La verdad es que operar a una persona que tiene 90 años es como un riesgo súper gigante. Así que estamos esperando en Dios y confiando de que todo va a salir mejor, de que se le disipe ese coágulo y que se desaparezca para que si no corra ningún riesgo en una operación. Porque la operación es súper costosa pero no es tanto el dinero que vale sino que el riesgo que estaríamos metiendo a mi abuela. Y creemos que estamos pensando de que una operación sería algo que no sería algo que nosotros nos gustaría. Porque es algo que pondría más en riesgo la vida de mi abuela. Entonces todo está bien con ella, su salud está muy bien, pero tiene ese coágulo en el cerebro. Entonces hoy no es un típico vlog, hoy no voy a hacer nada más que hacer este mensaje y reiterar algo que creo que he dicho en otros videos. Están sus papás, están sus abuelos, están sus sufrinos, están sus hijos, están sus amigos y en sus vidas. Y esas personas son súper importantes en sus vidas. Los motivo a documentar las vidas. Aunque no lo publiquen en YouTube o aunque no lo hagan en otro lado, dirían de documentar las vidas. Porque algo que me pasó a mí cuando mi abuelo se murió fue que yo cuando lo vi muerto no lo pude reconocer. No me acordaba la voz de él ni de su rostro ni nada. Entonces si hubiese un video de él, lo cual no hay, sería más fácil recordarme de su voz. Y no sería para martirizarnos ni nada sino porque es bonito tener recuerdos de las personas que nosotros amamos. Entonces no estoy diciendo que mi abuela se va a ir ni nada de esas cosas, estoy esperando en Dios que todo se mejore. Pero les estoy diciendo a ustedes que si ustedes tienen un familiar y todo eso y que ustedes los extrañan, que se van de viaje o lo que sea. Es bonito tener un video y que ustedes tengan esas memorias. Aunque sea que estén peleando, aunque sea que estén almorzando, comiendo, viendo una película o lo que sea. Graben videos y tengan ustedes un disco duro para ustedes. Un lugar especial para ustedes. Y creo yo que esa es de las mejores cosas que he aprendido gracias a YouTube y hacer videos todos los días. Documentar. No solo nos quedamos con los recuerdos de nuestras cabezas sino que tengamos los presentes también. Así que hoy no es un video normal, hoy no es un vlog normal. Son las 1 y 18 y tenemos que esperar hasta las 4 para hacer otra tomografía y hacer otros exámenes para saber cómo está realmente. Así que espero que todo salga bien. Y este vlog. Y este vlog. No. Ni siente ese. No. No lo siente. Cuando se lo toca, ¿sí lo siente? No. Sí, no sé. Es macalazo que me dice un poco. ¿Y los oídos sintió? Nada. 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 Pero entonces usted se paró tranquila. Sí, yo me paré tranquila. Sí. Hace años me dio un golpe. Aquí es jueves. Sí, para Navidad. Aquí tengo el hueco. ¿Para Navidad? Sí. Ahora tengo el otro. Aquí al otro lado. La otra vez a Margo. Lo que vamos a hacer es comprar un casco. Ah, sí. Y esos de fútbol americano. Yo con un casco, vieja loca, viejita loca. Pero sería cool. Acabo de salir del hospital. Estoy en mi estudio. Y mi abuela, la verdad es que ella está súper fuerte. Ella está súper, súper consciente de que no quiere estar en el hospital. No ha tenido nada como malo. No pierda la memoria. No pierda... Nada. Nada malo. O sea, todo está bien. Todo está súper bien. Pero todavía tiene ese coágulo en su cerebro. Entonces, estaba todavía bajo observación. Todavía está bajo cuidado. Todavía está en el hospital. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a estar como turnándonos para así estar revisándola y estar encima de ella para que todo esté bien. Y para que no le haga falta nada a ella. Y para que tampoco se sienta sola y tampoco tenga miedo. Y solo sentí como que no quería dormirse porque tal vez tenía miedo de dormirse o algo así. Es un susto que ella tuvo. Entonces, es algo normal, creo. Ella me dijo que era una India. Y luego se corrigió y dijo que no era una India, sino que era una indígena. Los indios son de la India. Y entonces, ella era una indígena súper fuerte. Y la verdad es que eso a mí me da paz. Creo que le dio mucha paz a todos mis tíos y mi hermano y mis primos y todo lo demás. Entonces, creo que es algo como súper cool y súper bonito que alguien de 90 años tenga tanta fuerza de vivir, y a veces nosotros nos lamentamos de muchas cosas y a veces nos preocupamos por cosas que realmente no pueden ser. Así que si ustedes tienen problemas, la verdad es que todavía estamos vivos y todavía se pueden resolver. Y si no se pueden resolver, pues hay que vivir con los problemas. Hay muchos problemas que no se pueden resolver porque no se pueden resolver. Hay muchos problemas que nosotros no podemos resolver nosotros mismos, sino que ocupamos un poquito de ayuda de arriba. Queremos ver qué es lo que pasa mañana y cada día con su propio fan. Así que el problema de hoy es que esté bien y nosotros tenemos que vivir con el problema de hoy. Y yo sé que no es un vlog normal, pero espero que mañana ya mi abuela esté bien y que todo esté súper bien y que estemos normales y tengamos un vlog normal. Así que este video. Me pregunto yo si les hacía falta esta parte en el vlog. Está demasiado hermoso. ¡Gracias!